¿Alguna vez te has preguntado cómo pasamos de ver grandes obras de arte como la Capilla Sixtina a obras icónicas como La Noche Estrellada y Girasoles de Van Gogh? ¿O de las meninas y autorretratos de Velázquez a las señoritas de Avignon o bodegones cubistas de Picasso? Esto se debe a que la obra de arte siempre ha sido un reflejo de la sociedad que la crea o la consume. Y esta está en constante cambio y evolución. Antes del renacimiento, por allá de los años 1500, todo el arte estaba al servicio de la iglesia y a las familias adineradas con poder social o político. Es de aquí que provendría el término mecenas, que es de referencia a las personas, familias o instituciones que daban un pago a los artistas por estudiar y crear sus obras de arte. De ahí también el porqué de que la mayoría de las obras de arte creadas antes de 1500 eran sumamente detalladas y realistas, retratando aspectos concretos del estilo de vida burgués o bien representando y enalteciendo la imagen de la iglesia y sus figuras religiosas importantes. Alrededor de los siglos XIV y XVI se suscitó lo que sería el Renacimiento, que fue un movimiento cultural que produjo una mayor libertad para los artistas, nuevas formas de expresión, las cuales son claramente vistas en las diferentes disciplinas que se desarrollan en este periodo. Por otro lado, se le dio más apertura a la sociedad para investigar y pensar de formas más diversas y racionales, claro, siempre y cuando no alteraran o atentaran contra la imagen de la iglesia. Gracias a esto se retomaron antiguos temas, técnicas e historias de la humanidad, naciendo de alguna manera lo que sería el barroco, el no clasicismo y el rococó. Por otro lado, en estos tiempos ya había personas que no estaban conformes sobre el estatus que estaba implementado por los influyentes, o en este caso la iglesia, y comenzaron a experimentar aún más sobre las temáticas y técnicas que se usaban, desarrollándose lo que conocemos actualmente como las vanguardias. El romanticismo, visto por algunos como la primera o de las primeras vanguardias o protovanguardias, pues como verán, para gustos colores, esta fue desarrollada a través de la idea de la exaltación del hombre como especie, dándose este una breve mirada a sí mismo y dando pie a temas como el drama, la guerra, la violencia y la muerte, que comienzan a ser la fuente de inspiración, y es entonces que los artistas empiezan a liberarse de sus ataduras y comienzan a retratar la crudeza del mundo. El realismo se desarrolla casi sobre la misma línea de pensamiento, con un ligero cambio, la exposición de la crudeza de la vida humana, enfocándose principalmente en las clases medias y bajas, su día a día, costumbres, trabajos y su vida. Y el impresionismo, de los primeros movimientos en transgredir lo que es la obra de arte, enfocándose principalmente en plasmar la luz y no tanto en representar la imagen fiel a como la ven nuestros ojos. Una característica de este movimiento es que su nombre fue tomado de un comentario despectivo de un crítico de arte llamado Luis Leroy, el cual usó el término de pintura impresionista al referirse a un cuadro llamado Sol Naciente, que pertenecía a Claude Monet, en una exposición en el Salón de Artistas Independientes de París, que tuvo lugar del 15 de abril al 15 de mayo de 1874. Esto nos da la idea de que siempre habrá personas que se creen más y con mayor capacidad de criticar y juzgar sobre lo que es una obra de arte, sin permitirle a las personas crear una opinión propia. Esta misma característica es compartida con otras corrientes y movimientos, como el faubismo, el expresionismo, el cubismo y el arte abstracto, cuya idea creada para ser vistas como artes de baja relevancia o fáciles de hacer siguen vigentes. O los creados en la actualidad, como el arte contemporáneo, el feminismo, las protestas, la cultura vegana, etcétera, etcétera, las cuales tienen una base e ideales justificados, pero las personas y la sociedad se encargan de satirizarlos a tal grado que su imagen se vuelve un objeto de bromas y sin relevancia social. Continuando con el video, las vanguardias continuaron desarrollándose, y como crítica a la sociedad y al arte, de alguna manera nació el dadaísmo. Su nombre captura la esencia de su creación del dada, que aún no se sabe específicamente qué significa, ni entre las descripciones de los mismos artistas dentro del movimiento, pero se puede asumir que dada es nada, o sea, se un arte creado a través del sinsentido, el caos, el azar, dar la satisfacción al escandalizar a la burguesía, al considerar aquellas cosas como auténticas obras de arte. Por otro lado, se desarrolla el surrealismo, un escape de la realidad envolviéndose en lo onírico, la fantasía y el subconsciente. Después de la Primera Guerra Mundial, y en medio de una revolución industrial y científica, y a la idea de una inevitable guerra mundial, a través de las teorías del psicoanálisis de Freud, se plantea la idea de la liberación del subconsciente y los mundos imaginarios a donde éste nos lleva. En contraparte a esto, en Rusia se desarrolla el constructivismo, que hace uso del arte con fines políticos, con la idea de llevar el arte al pueblo, alejándolo de las élites. Claro, esto para dar pie a un gran adoctrinamiento por medio del arte, enalteciendo y glorificando la imagen del ejército, los actos bélicos, y en mayor o menor medida al gobierno stalinista. Esto nos da una idea de cómo ha sido usado y visto el arte en los últimos 500 años de historia, con fines políticos, sociales, personales y liberales. El arte siempre ha sido y será una herramienta para la expresión humana, sin importar qué tantas personas con trajes refinados digan qué arte vale más que otro, o críticas injustificadas a través de la ignorancia o el odio, las cuales sólo dañan el progreso de la humanidad. Como dije antes, el arte es reflejo de la sociedad que la crea y consume. Sólo tú eres quien puede decir qué expresión artística vale más que otras, pero igualmente debemos ser respetuosos a la opinión de los demás. El mundo evoluciona, la humanidad evoluciona, y las expresiones artísticas avanzan a pasos agigantados. Sólo queda decir tú qué harás para representar tu realidad. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Colectivo Faro Austral, en Facebook e Instagram, y en YouTube como Faro Austral. Eso es todo por nuestra parte, nos despedimos, y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!